La intención de la firma con la Universidad Nacional de Río Cuarto es precisamente formalizar y generar el mecanismo legal que necesitan las universidades estatales, en Chile por lo menos, supongo que acá también, para poder mantener una relación más fluida, académica, la posibilidad de hacer proyectos conjuntos, tanto a nivel de posgrado como de investigación y especialmente con la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Río Nacional es estar relacionado con posibles doctorados, especialmente un doctorado en Ciencias Sociales para hacerlo con mi facultad específicamente. Esta posibilidad de articulación hace bastante que se viene trabajando entre ambas universidades. Se viene trabajando desde el año pasado y ya estamos en condiciones de formalizar para iniciar este trabajo, terminar la formalización para poder iniciar el trabajo académico que corresponde. Y además de la firma de esta carta de intención, también está participando de este encuentro de la Red Diálogos en Mercosur. ¿Cómo ve este trabajo articulado entre distintas universidades? Sí. Un poco lo que conversábamos recién en la inauguración del evento, ¿no? Yo creo que estas redes son fundamentales en este momento. Es decir, por lo menos en Chile, con todos los procesos de acreditación de las universidades, uno de los puntos importantes es la internacionalización de estas instituciones. Y eso significa, creo o pienso que es generar proyectos, un poco como lo que decía Celia Basconsuelos, ¿no? De investigaciones implicadas, pero también aplicadas a la problemática que nos afecta como países del tercer mundo, que es lo que somos. Es decir, pasarnos, o soñar que estamos en el mundo desarrollado porque supuestamente nuestro PIB subió. Creo que es un sueño, es decir, seguimos siendo tercer mundo.